Saludos amigos desde Toledo, desde la Catedral Primada, les ofrecemos la retransmisión de la Santa Misa de este domingo, vigésimo segundo del tiempo ordinario. Preside la Eucaristía de este domingo, don Juan Manuel Sierra, canónigo de este cabildo primado. Omnibus invocantibus te. Inclina Domine Aurem Tuam et exaudime, Quon ian inopset pauper psumeo. Misere mici domine, Quon ian mate clamavi, Toda vie, Quia tu domine, Suavis agmitises, Et copiosus in misericordia, Omnibus invocantibus te. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Bienvenidos a esta celebración donde en torno al altar del Señor nos congregamos para celebrar la Eucaristía. Bienvenidos también todos los que desde la televisión seguís esta celebración. La alegría del encuentro con Cristo es nuestra fortaleza, es entrar en la comunión con el Señor desde la humildad y desde la verdad. Por eso, iniciamos nuestra celebración reconociendo a los pecadores y necesitados de la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hazte pequeño en las grandezas humanas la primera lectura de hoy, que nos invita a vivir en la humildad y en la sencillez. Lectura del Libro del Eclesiástico Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres, y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y así alcanzarás el favor del Señor. Muchos son los altivos e ilustres, pero Él revela sus secretos a los mansos. Porque grande es el poder del Señor, y es glorificado por los humildes. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita los proverbios. Un oído atento es el deseo del sabio. Palabra de Dios. Un oído atento es el deseo del sabio. Los justos se alegran, gozan en presencia de Dios, rebosando de alegría, cantada a Dios, tocada en su honor. Un oído atento es el deseo del sabio. Naste, oh Dios, casa para los pobres. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios, prepara casa a los desválidos, libera a los cautivos y los enriquece. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. Derramaste tu heredad, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada. Tu rebaño habitó en la tierra. Que tu bondad, oh Dios, que tu bondad, oh Dios, preparo para los pobres. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. Escuchamos ahora la segunda lectura de la Carta a los Hebreos. Os habéis acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, no os habéis acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, oído el cual ellos rogaron que no continuase hablando. Vosotros os habéis acercado al monte Sion, ciudad de Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miriadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, Juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección y al mediador de la nueva alianza, Jesús. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¡Aleluya! 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 Escuchemos ahora el Evangelio de San Lucas. El que se enaltece será humillado. El Señor esté con vosotros. Y el que se humille será enaltecido. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, Cédele el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó, te diga, Amigo, sube más arriba. Entonces, quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros. Hemos escuchado la palabra de Dios, el Evangelio de San Lucas, y ahora nos disponemos a escuchar la homilía que pronuncia don Juan Manuel Sierra, canónio de esta catedral primada. La segunda lectura de la carta a los hebreos presenta y nos presenta el misterio del que estamos participando. No una gloria externa, no acontecimientos espectaculares, sino ese misterio de la redención, esa salvación de Dios, que a través de signos pobres, humildes, llega a nosotros y completa toda esa historia de la salvación. Todo lo que se va narrando en el Antiguo Testamento y que precisamente llega a su culminación en Cristo Jesús. Cristo que se define a sí mismo como manso y humilde de corazón. Y ahí, en Cristo, a través de la humanidad de Cristo que nos sumerge en el misterio de la divinidad, nos unimos a los santos y participamos de la misma vida de Dios. Jesús es la gracia de Dios que se nos comunica. Es la lección que debemos aprender y que el Señor no se cansa de repetir. Invitado por un fariseo, acude. Es curioso como en el Evangelio Jesús se acerca y acepta esa invitación de malos y buenos, de los que, tras una conversión, tras un descubrimiento del misterio de Cristo, le abren su casa y su corazón y también de aquellos que, por curiosidad o incluso para tenderle una trampa, lo invitan a su casa. Jesús acepta y sabe que lo están espiando, que están al acecho, pero, por encima de todo, quiere enseñar el camino de la verdad, el camino del bien, la misericordia de Dios. Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Cristo viene no a salvar a los justos, sino a los pecadores. Pero todos somos pecadores. En segundo lugar, viendo la actitud de los comensales, algo podemos decir tan humano, buscar los mejores puestos, los lugares más cómodos, donde nos van a servir mejor, les enseña y nos enseña. y no es una estrategia para quedar bien, sino cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos ser para tener paz, para comportarnos y ser en verdad hijos de Dios, imitadores de Cristo. Cristo dice de sí mismo, no he venido a ser servido, sino a servir. Y es precisamente, nos lo cuenta San Juan en su Evangelio, lo que hace en el marco de la última cena, el lavatorio de los pies. Aquello que no entienden los apóstoles y que Pedro mismo se revela ante esa actitud de Cristo. Y el Señor le dice, si no dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo. De otra forma, se lo está explicando a los comensales y a cada uno de nosotros. El que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Es esa humildad que Santa Teresa dice que es andar en verdad. San Pablo dirá, ¿qué tienes que no haya recibido en lo natural y en lo sobrenatural? Y reconociéndolo como nos pedía la primera lectura, vivir con esa humildad, con ese espíritu de servicio a Dios y a los hermanos. y alcanzaremos así la verdadera alegría, esa felicidad que el Señor nos asegura si lo seguimos a Él, que nada ni nadie nos podrá arrebatar porque no se fundamenta en los acontecimientos externos, en los éxitos o en los fracasos, sino en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Dios dice también la Biblia resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Es a lo que nos invita el Señor, dirigiéndonos también a aquellos que necesitan de nosotros, no buscando la recompensa en esta vida, sino en el cielo, buscando esa recompensa de Dios que es el que paga de veras, el que nos da lo que merece la pena, descubriendo en los hermanos, especialmente en los más necesitados, esa presencia de Cristo que dirá tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etc. Eso es lo que tenemos que intentar con la ayuda del Señor, con la gracia de Dios. Y quería terminar esta reflexión leyendo un fragmento de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et exsultate. Alegraos y regocijaos, porque esa debe ser siempre nuestra actitud en la comunión con el Señor, en la unión profunda con Él. Ordinariamente, la alegría cristiana está acompañada del sentido del humor, tan destacado, por ejemplo, en Santo Tomás Moro, en San Vicente de Paul o en San Felipe Neri. El mal humor no es un signo de santidad. Aparta de tu corazón la tristeza, es tanto lo que recibimos del Señor para que lo disfrutemos, que a veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar tan encerrado en sí mismo que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios. Termina el Evangelio con una bienaventuranza que nos evoca esas bienaventuranzas de Jesús, ese retrato de Jesús, bienaventurado porque los pobres, los necesitados no pueden pagarte. Es un motivo para disfrutar si nuestro corazón está puesto en el Señor. concluye la humilidad don Juan Manuel Sierra la Eucaristía de este domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario que 13 Televisión le está ofreciendo en directo desde la Catedral de Toledo. Es momento de profesar la fe. Todos juntos hacemos profesión de nuestra fe rezando el credo niceno constantinopolitano. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios que abre sus puertas a los desvalidos. Por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, por nuestro Obispo Braulio y todos los Obispos del mundo, por los sacerdotes y diáconos de Jesucristo y por todo el pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por los gobernantes de nuestro país y de todos los pueblos, para que bajo su gobierno tengamos una vida feliz y pacífica en justicia y caridad, roguemos al Señor. Por los navegantes y los que emigran, por los enfermos y los encarcelados y por todos los que sufren, roguemos al Señor. Por esta santa asamblea reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, por los que hacen el bien en nuestras comunidades y por los que ayudan a los pobres, roguemos al Señor. Por nuestros padres, hermanos, amigos y conocidos que han muerto esperando la resurrección, para que el Señor les dé el descanso eterno y contemplen la luz de su rostro, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concédenos, Señor, imitar a tu Hijo Jesús en la humildad y servicio a todos y así alcancemos tu favor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Es el órgano de Verdalonga el que suena en esta mañana en la Catedral Primada. Es el momento del ofertorio y con el pan y con el vino, como siempre nos gusta recordar, presentamos también la ofrenda de nuestra vida para que el Señor transforme también nuestra vida y nuestro corazón. Y hoy especialmente le pedimos que nos ayude a evitar todo el sentimiento de orgullo, de soberbia, de un corazón humilde y sencillo para acoger su palabra y para hacer la realidad de nuestra vida. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo santos, 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 santos dominus, Deus abaut. Plenis un celi et terra, gloria tua, gloria tua, osanna in excelsis, benedictus, benedictus qui venit, in nomine domini. santos, 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 santos fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Amén. 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 Y pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Amén. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Braulio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Nos damos la paz también todos los que, de alguna manera, participamos en la Eucaristía a través de 13 Televisión. La paz del Señor vivo y resucitado, desde aquí, desde Toledo, especialmente para vosotros, los enfermos, los ancianos y todos los que la necesitáis ahora de una manera especial. Miserere nobis, agnios deicuitolis, de cada mundi, miserere nobis, agnios deicuitolis, pecados de la vida. Miserere nobis, agnios deicuitolis, agnios deicuitolis, agnios deicuitolis, agnios deicuitolis, agnios deicuitos, etcétera. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, es el momento de la Sagrada Comunión. También nosotros los que seguimos la Eucaristía a través de 13 Televisión podemos unirnos en comunión espiritual con el Señor y con los hermanos que participan del cuerpo de la sangre del Señor. Tu Señor eres Padre de los humildes. Que descubra cómo te manifiestas en tus hijos, sencillos y humildes, en aquellos a los que miramos como los últimos. Tu Señor eres Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Que te veamos en los más débiles. Que nos favoramos con generosidad a las necesidades materiales y también a las espirituales de aquellos que nos necesitan. Tu Señor, no estás lejos. Preparas casa a los desvalidos. Alivias con la lluvia en la tierra estenuada. Por esa cercanía estamos alegres siempre en tu presencia. Tú que enalteces al humillado y que humillas al orgulloso. Queremos pedirte, Señor, que nos hagas ver como tú ves. Queremos pedirte perdón frente al odio, alegría antes que tristeza, humildad antes que soberbia. Que así nos acerquemos a la Jerusalén del cielo, al mediador de la nueva alianza. Porque, Señor, has preparado tu causa para los desvalidos. Estamos en directo desde la catedral. Primada ofreciéndole la retransmisión de la Santa Misa. Y ya también les podemos anunciar que el Papa Francisco acaba de anunciar un consistorio para la creación de diez nuevos cardenales que se celebrará que se celebrará el día cinco de octubre. El ángelus ha comenzado según nos informan el ángelus del Papa ha comenzado con un minuto de retraso porque parece que ha habido una pequeña incidencia y el Papa se ha quedado encerrado en el ascensor que le traslada hasta las dependencias desde donde realiza el ángelus. Han tenido que ir según nos comunican los bomberos a rescatarle para que pudiera salir del ascensor. Por esa razón ha comenzado con unos minutos de retraso el ángelus. Entre los nuevos cardenales hay uno español sevillano que preside el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso Miguel Ángel Ayuso Guisot. ¡Gracias! Estamos en el momento del silencio de la poscomunión. Saciados con el pan de la mesa del cielo te pedimos Señor que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Os deseo a todos un feliz día del Señor que la alegría de su presencia a nuestro lado nos reconforte y nos llene de alegría. Podéis ir en paz. pues hacemos nuestros los deseos que manifiesta don Juan Manuel Sierra anónimo de esta catedral primada que ha presidido la santa misa de este domingo. concluimos la Eucaristía recordando que el Señor nos ha dicho hoy que el que se humilla será enaltecido. Muchas gracias a todos muy especialmente a los técnicos que en Toledo y en Madrid han hecho posible que llegue hasta todos ustedes esta Eucaristía esta retransmisión. Nada más amigos feliz domingo buen domingo para todos.